El presidente del Banco Central de Reserva tiene su propio análisis de la dolarización. Este fue un proceso que, lejos de ganar, hizo que el país perdiera capacidad por reacción. En diciembre de 2000, muchos tienen que el mejor regalo era una calculadora para hacer la conversión de colones a dólares y viceversa. A 16 años de ese momento nos preguntamos qué ganó o qué perdió El Salvador al dolarizarse. El presidente del Banco Central hace su análisis y dice que se perdió la posibilidad de usar una caja de herramientas que utiliza la mayoría de países en el mundo para enfrentar una crisis. Herramientas que no son más que políticas públicas que sirven para apuntalar la economía. Esa caja de herramientas que utiliza la mayoría de las sociedades en el mundo son la política monetaria, la política crediticia y cambiaria. La política fiscal la podemos emplear en un momento del tiempo. En el 2008, la política fiscal se utilizó para estabilizar el crecimiento. Entre los beneficios de la dolarización, se dijo, se garantizaría una baja tasa de inflación, aunque para los economistas eso se puede lograr disciplinando el brazo monetario. Lo que se hizo en El Salvador fue amputarlo, al quitarle al país facultades como controlar el tipo de cambio. Si nosotros revisamos las perspectivas económicas mundiales, posterior a la dolarización, lo que vamos a ver es que los países de desarrollo que no estaban dolarizados son los que no sufrieron tanto los embates de la crisis mundial. Por el contrario, es la economía salvadoreña una de las que más efectos colaterales tuvo con la Reserva Mundial. En 2001, El Salvador quedó a merced de las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. El dólar circula en El Salvador, pero sus condiciones respecto a Estados Unidos son muy distintas. La Reserva Federal estadounidense no comparte el señoriaje con El Salvador, es decir, se puede usar el dólar, pero el Banco Central no puede imprimir dólares, opción que se tenía con El Colón. Si la dolarización se hubiera adoptado de mutuo acuerdo con Estados Unidos y en paridad de condiciones, incluso, dice el presidente del Banco Central de Reserva, la movilización entre los dos países sería diferente. Lo que hemos visto es que la movilidad laboral que se ha dado, que de hecho se ha dado, no es una movilidad consensuada por ambos estados. Un gran porcentaje de nuestros inmigrantes son ilegales. Algunos analistas dicen que El Salvador con su economía dolarizada no atrajo inversiones. Lo único que ocurrió es que se expandió el consumo y se llevó a niveles desmedidos. Analizando cifras recientes, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades publicó que la tasa de inversión promedio para el periodo 2010-2015 en el país fue de 14.1% del Producto Interno Bruto, mientras que en el resto de países de la región fue del 24.2%. La dolarización no logró expandir el crecimiento ni los niveles de inversión. ¿Qué podemos concluir? El presidente del Banco Central de Reserva es un técnico que obvia hablar de política y teme como volver al Colón. Lo que sí tiene claro es que el país necesita urgentemente acuerdos que permitan establecer un nuevo rumbo. En el continente recordemos además que solo Ecuador, Panamá y El Salvador son economías dolarizadas. Bueno, y los casos de países más conocidos que implementaron la dolarización de manera oficial son Juan, Panamá, Puerto Rico, Micronesia, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Ecuador, por supuesto El Salvador, San Marino, Mónaco y la ciudad del Vaticano. Estos según datos sumados de una publicación del Comité de Asuntos Económicos del Congreso de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!